Hola, a ver, vamos No, por favor que no sea la televisión No, si, esto es de Telecentro Telecentro? No, como se llama, TN? Telefe, boludo Telecentro No, no quería decir Telecentro Y mirá que ni yo digo eso, eh Quería decir TN ¿Cómo es TN? TNT TN noche? No, TNT, amigo No, TNT no, boludo Si Telecentro No, no, no